Este lugar increíble se encuentra muy cerca de Buenos Aires. Estamos en el Mercado de Mayo, un lugar que te enamora simplemente al llegar. Este mercado a cielo abierto tiene un estilo vintage y eso tiene una razón. Todo esto fue hecho con materiales reciclados y muchos con cosas que se abandonaron en las obras. Pueden ver así, miren lo lindo y lo pintoresco que queda, y además reutilizando todos los materiales. Buena idea, ¿no? Es súper variada la oferta gastronómica que hay acá, para todos los gustos. Restaurantes, lugares de comida, con diferentes opciones de las cuales seguro alguna te va a encantar. También vas a encontrar muchas tiendas de decoración. Acá con una vista muy linda de todo esto, los edificios me encantan. Y también las calles adoquinadas, le dan un toque especial a este lugar. El Mercado de Mayo me parece un gran paseo para venir con amigos, con familia, pasar el día, ver la cantidad de tiendas que tienen, restaurantes, ofertas gastronómicas por todos lados, y disfrutarlo. ¿Ya lo conocen?